hoy en cocinando con ma vamos a preparar unas torrijas tradicionales en un plato vamos a mezclar 50 gramos de azúcar con unas dos cucharaditas de canela y reservamos el pan que utilizo para las torrijas es un pan de pollo tradicional lo cortamos en rodajas de aproximadamente dos centímetros por otra parte en una olla vamos a poner medio litro de leche con unos 100 gramos de azúcar la rama de canela unas cáscaras de limón y naranja y las vamos a llevar al fuego medio removiendo hasta que se disuelva el azúcar antes de que la leche hierva vamos a cerrarla y vamos a verterla en un recipiente ancho ahora vamos a sumergir las rebanadas de pan en la leche unos segundos y luego las giraremos hasta que estén bien empapadas de ambos lados pero sin que se llegue a desmenuzar en un cuenco vamos a batir bien dos huevos y mientras tanto vamos a poner a calentar en una sartén el aceite luego la pasamos bien por el huevo a batir y las freímos cuando esté dorada de un lado la giramos y doramos del otro lado sobre un papel absorbente vamos a dejar las torrijas para que escurran bien luego las pasamos por la mezcla de azúcar y canela así hasta terminar las rebanadas de pasto ya tenemos listas nuestras torrijas de pascua super fácil también la podemos acompañar de una bola de helado y ahí ya tocamos el cielo están espectaculares chau chau